Música Música A lo mejor se te divisa, a lo mejor se te divisa La punta de la enagüita, la boca se me hace agüita y el corazón me va a aliviar La punta de la enagüita, la boca se me hace agüita y el corazón me va a aliviar Música 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 Se acabó todas las velas y el negronio se jodió. Quien el tiempo los aportó, los hombres eran malvados. Se subían a los árboles y se comían a los pajaros. La mujer que yo montaba, voy a mandar que me entierre, sentado cuando me muera. Pa' que tú puedas decir, se murió pero me esperaba. La mula que yo montaba, le sigue a mi compañero. La mula que yo montaba, le sigue a mi compañero. El gusto que a mi me queda, es que yo me monté primero. Quien el tiempo los aportó, los hombres eran malvados. Se subían a los árboles y se comían a los pajaros.